Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez estamos en Minecraft y como podéis ver aquí en el cartel hoy os voy a enseñar a hacer granadas cegadoras en Minecraft 1.18 con comandos así que os voy a enseñar cómo funciona, si yo pillo este ítem de granada y lo primero que podéis ver es que tiene el nombre y la descripción renombrada y pone dropeala para cegar al enemigo, pues vamos a tirarla, me voy a alejarlo primero, ahí está podéis ver que sale como unas partículas, también sale un sonido y también he hecho que tenga una pequeña explosión, muy muy pero que muy pequeña, ¿vale? voy a probar la granada, voy a poner en modo survival y voy a tirarla por aquí me voy a quedar cerca y podéis ver que me hace algo de daño, incluso puede romper un poco el suelo y me da varios efectos, tengo la ceguera esta que hace que no pueda ver, tengo algo de nausea, muy poco también tengo slowness que dura bastante, como 15 segundos o así y cuando termine el efecto pues ya como si no hubiera pasado nada lo mejor de todo esto es que también funciona con mobs si yo pongo por aquí unos husks, vais a poder ver que si les tiro la granada pues también les afecta, ahora mismo este husk no se puede mover, ¿vale? lo vais a poder ver ahí, tiene la ceguera y también tiene el slowness tiro la granada ahí todos estos mobs voy a tener el efecto, incluso los pequeñitos también para hacer este truco vamos a necesitar 12 comandos que por supuesto vais a tener en la descripción y es separado en 4 partes tenemos la parte verde que es para el ítem que solamente es un comando tenemos la parte roja que es para el funcionamiento de la granada y es del comando número 2 al comando número 6 también tenemos la parte azul que serían los efectos de la granada del comando 7 al 11 y por último tenemos la última parte, la morada que sería un extra, ¿vale? tiene que ver con el pick up delay esto lo hacemos para que si nosotros tiramos la granada pues no la podamos volver a coger si ya la hemos tirado pues ya sí o sí va a explotar de momento vamos a empezar con el comando número 1 evidentemente así que vamos a empezar con el comando número 1 y lo que vamos a hacer va a ser modificar este ítem de aquí, ¿vale? el que pone scute lo vamos a modificar le vamos a poner un nombre y una descripción custom entonces en el bloque de comandos vamos a poner un give arroa p scute vosotros podéis poner cualquier otro ítem aunque yo creo que este es el que mejor queda vamos a abrir y cerrar llaves y aquí vamos a poner display dos puntos y entre llaves vamos a poner name dos puntos ponemos estas dos comillas individuales y dentro de las comillas ponemos estas dos llaves y dentro de las llaves hacemos lo de siempre entre comillas text dos puntos y entre comillas vamos a poner el nombre que va a tener este ítem voy a poner por ejemplo granada cegadora vamos a ponerle un color, coma, color, dos puntos y entre comillas voy a poner color por ejemplo, color, light, barra baja, purple vamos a ponerle los estilos de letra el bold y el italic ponemos coma, bold, dos puntos true, coma y italic, dos puntos false, ¿vale? si yo adquiero este ítem pues me saldría con el nombre modificado a granada cegadora con el estilo de letra bold y con el italic que lo hemos puesto en false para que nos salga las letras en curva vamos a ponerle una descripción como hemos hecho aquí ahí lo podéis ver vamos a poner justo aquí coma, lore, dos puntos abrimos y cerramos corchetes ponemos estas dos comillas individuales podéis ver que este ítem tiene la descripción separada en dos partes por una parte tiene dropea la para y luego tiene cegar al enemigo está separada la descripción en dos partes para hacer eso justo aquí donde lo estáis viendo vamos a poner coma y aquí iría otro slot de comillas y evidentemente ya dentro de las comillas irían las llaves y luego dentro de las llaves iría el text dos puntos y entre las comillas vamos a poner por ejemplo dropea la para vamos a ponerle un color coma, color, dos puntos white ahí está venimos aquí el segundo slot de comillas abrimos y cerramos llaves y aquí entre las llaves vamos a poner text dos puntos y entre comillas vamos a poner para detonarla vamos a ponerle un color también coma color, dos puntos y entre comillas color white fijaos en lo que he seleccionado sería lo nuevo que he añadido sería simplemente añadir otro slot de comillas separadas por esta coma de aquí vamos a darle a aceptar y vamos a generar este ítem podéis ver que la descripción ya sale separada tenemos dropea la para y luego tenemos para detonarla así la verdad queda muchísimo mejor que de la otra forma en vez de poner todo en una línea si le queréis poner esta onda de encantamiento que he hecho aquí sería súper simple vamos a venirnos aquí al final y justo aquí vamos a poner coma enchantment dos puntos abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes vamos a abrir y cerrar llaves le damos a aceptar y generamos el ítem podéis ver que ya me sale con la onda de encantamiento así que ya hemos terminado con el comando número uno podríais haber añadido algo más de detalle aunque yo lo voy a dejar así también hemos terminado con la zona verde porque solamente era un comando así que una vez hecho esto vamos a pasar con el comando número dos y a empezar con la zona roja que sería el funcionamiento el comando número dos sería para detectar si existe mi ítem si mi ítem existe está en mi mundo como podéis ver ahí tirado en el suelo pues le va a añadir un tag para hacer esto es súper sencillo vamos a poner por aquí el bloqueo de comandos y vamos a poner execute as arroba e entre corchetes type es igual a ítem coma nbt es igual abro y cierro llaves y pongo ítem dos puntos abro y cierro llaves y pongo id dos puntos y entre comillas pongo minecraft dos puntos scute como este ítem en realidad era el ítem de scute pues voy a poner un scute aquí y ahora tengo que especificar mi ítem personalizado entonces pongo coma tag dos puntos y lo vamos a dejar así temporalmente le damos a aceptar venimos al comando número 1 justo al principio y desde display hacia la derecha seleccionamos todo vale esto serían las propiedades del ítem vamos a darle a control c venimos justo aquí donde pusimos tag dos puntos y vamos a pegar lo que hemos copiado anteriormente ahora vamos a poner run tag arroba s add y vamos a poner granada vale podéis poner algo parecido aunque yo os recomiendo que pongáis granada vamos a poner esto en repetir y siempre activo y vamos a comprobar que funcione si yo pongo por aquí un bloqueo de comandos que pone kill arroba e entre corchetes tag es igual a granada lo voy a dejar así aceptar en el momento que yo tire uno de estos ítems como va a estar en forma de entidad en mi mundo este comando lo va a detectar y a ese ítem vale porque se va a convertir en una entidad cuando yo lo dropee a esa entidad de ítem le va a añadir el tag de granada y con este comando aquí vamos a comprobar efectivamente que se le haya añadido el tag de granada matando todas las entidades con el tag de granada entonces yo tiro el ítem y vamos a comprobarlo hago así y podéis ver que ha muerto el ítem ¿por qué? porque tenía el tag de granada por lo tanto el comando número 1 si funciona ahí lo podéis ver así que vamos a pillar por aquí el cartelito del comando número 2 que ya hemos terminado y vamos a pasar con el comando número 3 para empezar con el comando número 3 vamos a necesitar un scoreboard vamos a poner el chat barra scoreboard objetives add y lo vamos a llamar granada este scoreboard va a ser de tipo dummy le damos a enter y aquí vamos a poner el tercer bloque de comandos con el cartel por supuesto y vamos a poner execute as arroba e entre corchetes tag es igual a granada run scoreboard players add arroba s granada y vamos a poner 1 ¿vale? lo ponemos en cadena y siempre activo y esto lo que va a hacer es que si existe la entidad con el tag de granada que básicamente es nuestro ítem vamos a hacer un run scoreboard players add la entidad que lo está ejecutando que es la entidad de granada en el scoreboard de granada le va a dar un punto ¿vale? si yo lo doy a aceptar y pongo en el chat barra scoreboard objetivos set displace cd bar y pongo granada podéis ver que yo en el momento que dropee uno de estos ítems le va a estar añadiendo puntos ¿vale? y si mueren porque los he cogido o los he matado con comandos pues ya evidentemente al no existir porque han muerto pues se les borra el puntuaje y no me salen a la derecha en cuanto llegue a 40 dropeada en el suelo pues va a detonar y nos va a hacer todos los efectos que estáis viendo aquí que vamos a ver posteriormente ¿vale? pues ya tenemos el comando número 3 vamos a pasar con el comando número 4 el comando número 4 sería para detectar cuando va a detonar con nuestra granada ¿vale? tenemos que detectar de alguna forma que tiene 40 puntos en el scoreboard y por lo tanto 2 segundos porque el tiempo de minecraft se mide en ticks 20 ticks es un segundo por lo tanto 40 ticks son 2 segundos entonces vamos a poner por aquí bloqueo de comandos con el cartel y vamos a poner execute as arroba e entre el corchete stage es igual a granada coma scores es igual abro y cierro llaves y pongo granada es igual en este caso como quiero 2 segundos 40 punto punto si queréis que explote a los 3 segundos pues ponéis un 60 que queréis que detone la granada a los 4 segundos pues ponéis un 80 yo quiero que detone a los 2 segundos entonces pongo un 40 punto punto ¿vale? el punto punto al final quiere decir que son 40 puntos o más entonces vamos a poner run tag arroba s add y vamos a poner granada punto d ¿vale? así es como lo he hecho yo en el anterior truco granada punto d de detonar esto lo que va a hacer es que cuando nuestra granada lleve 2 segundos en el suelo debido a que tiene 40 puntos en este scoreboard a esa granada se le va a añadir el tag de granada d que quiere decir que va a detonar ¿vale? está a punto de detonar nuestra granada ponemos esto en cadena y siempre activo vamos a comprobarlo ponemos aquí un bloque de comandos con un kill arroba e tag es igual a granada punto d la vamos a aceptar tiramos nuestra granada vamos a esperar a que llegue a 40 justo ahí y si yo pongo este bloque de redstone podéis ver que muere en mi granada porque ha llegado más de 40 puntos pero si yo tiro esto y antes de que llegue a 40 podéis ver que he puesto varias veces el bloque de redstone y no ha muerto porque todavía no tenía 40 puntos ahora como tiene más de 40 pues ya se le ha añadido el tag y entonces ya sigue muere así que ya tenemos el comando número 4 vamos a pasar con el comando número 5 el comando número 5 y 6 simplemente serían partículas y sonidos así que vamos a ponerlos por aquí este sería el 5 ponemos el cartel vamos a poner execute as arroba e entre corchetes tag es igual a granada punto d o sea la granada que ya lleva 2 segundos en el suelo at arroba s run particle y vamos a poner estas partículas flash ponemos los 3 símbolos de las coordenadas relativas con un 1 aquí vale y vamos a poner un radio de dispersión de 5 5 5 vale ahora vamos a poner aquí una velocidad de las partículas de 0.25 y una cantidad de 150 en force lo ponemos en cadena y siempre activo le damos a aceptar y pasamos con el comando 6 el comando 6 sería muy sencillo simplemente lo vamos a colocar por aquí con el cartel y vamos a copiar el número 5 control a control c lo pegamos en el 6 quitamos esto último de run particle y vamos a poner play sound el play sound va a ser un entity punto dragón barra baja fireball punto explode lo vamos a poner en cadena y siempre activo y ya hemos terminado con la columna roja vale así que vamos a pasar con la columna azul que serían los efectos de la granada y para empezar con esta columna vamos a empezar con el comando número 7 los comandos número 7 8 9 y 10 son súper sencillos son casi réplicas vale vamos a colocar por aquí el comando número 7 con el cartel y este comando va a ser un execute as arroba e entre corchetes tag es igual a granada punto d ad arroba s if entity arroba e entre corchetes type es igual y ponemos signo de exclamación item vamos a poner coma distancia y yo ahora recomiendo que pongáis punto punto 5 aunque lo podéis cambiar a lo que queráis este va a ser el rango de la explosión de la granada si estamos a 5 bloques o menos pues nos estaría aquí dando un efecto que efecto va a ser pues lo vais a ver ahora vamos a poner run effect give arroba e y ahora vamos a hacer lo mismo de antes entre corchetes type es igual a signo de exclamación item coma distancia punto punto 5 y vamos a poner slowness ahí lo podéis ver vamos a poner por ejemplo 15 segundos y va a ser slowness 5 vale vamos a ocultar las partículas poniendo esto en true vamos a poner esto en repetir y siempre activo y ya tenemos aquí el primer efecto vale que sería el de slowness así que pasamos con el comando número 8 y sería súper sencillo lo ponemos por aquí ponemos por aquí el cartel copiamos el comando número 7 control a control c lo pegamos en el número 8 y esto de slowness lo vamos a cambiar por un blindes el tiempo yo os recomiendo que lo cambiéis a 10 y el efecto la amplificación da lo mismo que pongáis vale aunque pongáis 255 pues va a ser igual de fuerte que 1 ponemos esto en cadena y siempre activo y pasamos con el comando número 9 el comando número 9 va a ser también muy sencillo lo ponemos por aquí ponemos también el cartel copiamos el anterior control a control c lo pegamos en el número 9 y vamos a poner nausea vale el tiempo lo podéis poner también en 10 aunque yo en el anterior truco le he puesto el 7 y la amplificación no importa de a cual pongáis la verdad vamos a poner esto en cadena y siempre activo y vamos a pasar con el comando número 10 que sería ligeramente distinto el comando número 10 lo vamos a poner por aquí ponemos el cartel y esta vez no va a ser un efecto como tiene bastantes similitudes al comando anterior lo vamos a copiar control a control c lo pegamos en el comando número 10 quitamos esto último de tal forma que se nos quede hasta aquí justo donde lo estáis viendo add arroba s ahora vamos a poner run summon creeper vamos a poner los tres símbolos de las coordenadas relativas para que se spawne justo en la posición de nuestra granada vamos a abrir y cerrar llaves y aquí vamos a poner fuse 2.0 esto es para que explote inmediatamente esto es lo que de comandos lo ponemos en cadena y siempre activo y pasamos con el último comando de esta columna que sería el comando número 11 el comando número 11 simplemente lo que haría es eliminar nuestro ítem vale de granada para que no se quede suelto por ahí y esté haciendo explosiones todo el tiempo nuestro ítem tiene que morir de alguna forma ponemos por aquí el bloque de comandos con el cartel y este bloque de comandos va a ser un kill arroba e entre corchetes tag es igual a granada punto d vamos a poner esto en cadena y siempre activo y ya hemos terminado con la columna de color azul de efectos de la granada vale pues pasamos con el último apartado y el último comando que sería para modificarle el pick up delay de tal forma que si nosotros tiramos la granada pues ya va a explotar si o si no la podemos salvar entonces pillamos por aquí el cartel también vamos a pillar este cartel y este comando lo vamos a poner por aquí data merge entity arroba e entre corchetes tag es igual a granada coma limit es igual a 1 vamos a separar y vamos a poner estas dos llaves y aquí vamos a poner pick up delay es importante que las letras iniciales vayan con mayúscula salvo en la palabra up vale vamos a poner dos puntos y vamos a poner un millón ponemos un uno y un dos tres cuatro cinco seis ceros vale esto lo que va a hacer es que sea imposible pillar este item si os iba a terminar explotando vamos a poner el comando repetir y siempre activo le damos a aceptar ponemos el cartel de número 12 y terminamos con la zona morada y con el truco así que vamos a probarlo yo pido por aquí estos items son items custom pone dropeala para detonarla si yo tiro una de estas granadas podéis ver bueno antes de nada vamos a quitar el scoreboard vamos a poner barra scoreboard objetivos display si de bar le damos a enter ahora si que si bueno y también algo que se me olvidó vamos a cambiarle la fuerza de la explosión al creeper vamos a poner coma explosion radius dos puntos y lo vamos a poner en uno vale vale así que ahora si que si si yo tiro una de estas granadas y me alejo podéis ver que salen unas partículas y también sale un sonido y además también rompe lo que es un poco el terreno vale si yo me pongo survival y tiro una de estas granadas si me coloco a 5 bloques o menos podéis ver que explota y me pone todos los efectos que le hemos puesto ceguera nausea lentitud y además también rompe lo que viene siendo un poco los bloques vamos a comprobar que funciona con mobs de hecho puedo tirar varias vamos a verlo ahí está les acaba de aturdir porque no se mueve me pongo en modo survival y podéis ver que simplemente vienen algunos a los que no les ha aturdido la granada a estos de aquí pues no se pueden no se pueden mover vamos a tirar un montón de granadas a ver que pasa y bueno chavales espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y ya sabéis donde nos vemos adiós ¡Gracias!